Gloriosa Virgen de las Candelas En Celsa Reina, Madre de Dios Eres alivio de nuestras penas Eres consuelo en la aflicción Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Sobre las aguas del Magdalena Un navegante clama piedad La Candelaria Virgen Morena Vence el peligro y la tempestad Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Eres del mundo La flor más bella Eres del cielo Gozo y fulgor Del firmamento Del mar estrella De nuestras almas Madre de amor Llena de gracia y señorío Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Llevaste al templo Serena de gracia y señorío Serena y pura A tu hijo amado Hijo de Dios De tus entrañas Es la criatura Del mundo entero Es el salvador Llena de gracia y señorío Llena de gracia y señorío Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Un santo anciano Había soñado Ver a tu hijo Y luego morir También nosotros Siempre a tu lado Siempre a tu lado Rendirle a Cristo Nuestro vivir Llena de gracia y señorío Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono Juntito al río En el santuario De Magangue El santuario De Magangue El santuario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La acompañamos en su prosección, la vestimos y la cuidamos, la admiramos y la adornamos con flores. Es nuestra morenita, símbolo de amor, reconciliación y protección de todos los magangueleños. Es nuestra madre y está presente en muchos hogares de esta ciudad cosmopolita. Nos representa como nuestra patrona y forma parte de la historia de este puerto carvajalino. Es nuestra Virgen de la Candelaria, patrona de maganguele. Tiene tu trono, juntito al río, en el santuario de maganguele. Las fiestas de la Virgen de la Candelaria es una celebración netamente popular y de origen católico. Evoca la presentación de la Virgen al niño Jesús en el Templo de Jerusalén y busca la purificación después de dar a luz. Llevaste al templo, serena y pura, a tu Hijo amado, Hijo de Dios. La fiesta de la Candelaria se celebra el 2 de febrero y para explicarlo un poco hay que contextualizar. La Iglesia Católica no celebra fechas como tal, sino acontecimientos. Podemos ver, por ejemplo, el nacimiento del niño Jesús que se celebra el 25 de diciembre. La Iglesia no defienda capa y espada que haya sido precisamente en esas fechas, pero aunque hay indicios de que posiblemente Jesús sí nació en diciembre, no es algo que se defienda con veracidad. Entonces, la Iglesia Católica no celebra fechas, sino acontecimientos. Aunque ciertamente en la liturgia se han, digamos, organizado de cierta manera algunas fechas para que coincidan de alguna manera y se vea algo muy hermoso. Por ejemplo, Jesús nace el 25 de diciembre. El tiempo que demora un embarazo son nueve meses. Si nosotros contamos, por ejemplo, desde el 25 de marzo, que se celebra la encarnación del niño Jesús en el vientre de María, hasta el 25 de diciembre, hay exactamente nueve meses. En ese 25 de marzo nosotros celebramos cuando el Arcángel se le aparece a la Virgen y le dice que va a ser la Madre del Señor. Bajo el fiat perpetuo de María, ese fiat voluntas túa, el sí, que cambió la historia de la humanidad, a partir de allí se empieza a vivir todo esto de la encarnación del niño Jesús hasta que nace en diciembre. ¿Y qué sucede? Según la ley de Moisés, había que pasar como un cierto rito de purificación después del nacimiento. ¿Por qué? En el libro del Levítico encontramos, por ejemplo, que nadie podía tener contacto con sangre humana porque en ella estaba la vida. Entonces, si alguien tenía contacto con sangre humana, quedaba impuro. Por eso las personas que tenían, digamos, alguna enfermedad, alguna hemorragia, o tenían contacto con sangre, debían pasar un proceso de purificación. En este caso del embarazo de María, del parto, del nacimiento de Jesús, si hubiese nacido niña, en el caso de un nacimiento, se debía esperar 80 días para la purificación. Y en el caso de los niños, en el caso de nacer un varón, se debía esperar 40 días. Entonces, en ese sentido, si nosotros contamos desde el 25 de diciembre hasta el 2 de febrero, tenemos exactamente 40 días. Y la Iglesia lo ha querido organizar de esta manera para que haya un poco de ese seguimiento, cierto, de una manera hermosísima, del porqué se celebra el 2 de febrero. Los magangueleños hacen honor a su tradición y fervor por la venerada Virgen de las Candelas, la morena patrona de los navegantes y las tempestades. El profesor Ramón Viñas, ilustre historiador ya fallecido, dejó plasmado en una entrevista cómo inicia la veneración a la Virgen de las Candelas. Las Islas Canarias, que fue el lugar donde se apareció por primera vez la Virgen, pues bien, resulta que en una de esas islas, una isla con davianos, eran puros, ¿cómo se dice?, domadores de ovejas. ¿Pastores? Ellos estaban, todos los días sacaban los rebaños a pasear, a caminar. Y un día salieron a un lugar donde estaban como unas cuevas. Y cuando llegaron allí, esos pastores se asustaron porque vieron algo encendido, una candela. Y entonces ellos trataron de cogerla y resulta que la Virgen no se dejó coger. Los apartó. Entonces, en vista de que ellos cayeron todos más, se han regresado donde su rey y le contaron lo que habían visto y lo que les había pasado. El rey enseguida, pues yo, formó una tropa. Vamos a ver esa, esa, ese, no creyó que era nada, sino ese espíritu que es lo que quiere. Cuando fueron llegando allá, los iluminó. Ellos cayeron, de rodillas. Entonces, pero la Virgen no les habló nada. Mírense cómo apareció. Como el niño cargado en la mano izquierda. Y en la derecha, una candela. Ahí viene el nombre de Candelaria. Una candela encendida. Y ellos entonces vieron que ya eso no era malo, que eso tenía que ser algo espiritual que yo les mandaba. Le hablaron que qué era y tal. Entonces comprendieron que era asunto de la Virgen. Y por eso es que le pusieron la Virgen de las Candelas. De ahí viene el nombre de la Candelaria. Se ha tejido en la tradición oral muchas leyendas acerca del lienzo de la Candelaria. Algunos aseguran que fue hallado en las aguas del río Magdalena. Otros, que apareció en un camino cercano al antiguo caserío indígena, donde fue refundado Magangué. Pero la historia concreta solo aparece firme con el obispo diocesano Diego de Peredo, escrita en 1772. De su origen se conoce un documento aparecido en la noticia historial de Cartagena, que fuera de la descripción escueta del lienzo tricentenario que se venera en Magangué, en su advocación de la purificación, obra maestra de arte, pictórico del periodo colonial o del renacimiento español. Nadie en duda de su valor intrínseco y de lo imponderable de esta sacra imagen, quien como muchos no conceden un valor artístico al cuadro, pero si un valor histórico que fundamenta y afianza las expresiones de la devoción popular. El cuadro vale por su antigüedad y por el amor a la virgen que ha despertado en los magangueleños, y en muchos habitantes de la región, una singular devoción extendida hasta fuera del país. La historia además confirma que el lienzo fue traído de España por el encomendero Monroy, pacificador y primer encomendero de los indios que habitaban en el cerro de Corcovao, el cual mandó a pintar un lienzo para apaciguar a los indígenas. Se dice que de allí la texmorena y los rasgos indígenas de la preciosa imagen, expresando el deseo de que sus facciones y rasgos físicos asemejaran los indios que habitaban en esta región. El encomendero Monroy, que era el jefe de aquí, el gobernante, se fue también con unos misioneros, tratando de que esos misioneros le hablaran a los indios y a los de la región. Pero los chimilas no dejaron, no dejaron que los misioneros hablaran. Entonces fue el divino uno que les recomendó, vean. Les voy a mostrar una foto. Esta es la Virgen de las Candelas. Esta tiene que ser, ola también, que ella quiere que venga aquí. Y como les resbrió la historia, y bueno, enseguida dijo Monroy, le dio a los misioneros la imagen de la Virgen de las Candelas. Y salieron para allá. Cuando Monroy les mostró a los indios, y la tampa de la Virgen de la Candelaria, ellos se calmaron, y se arrodillaron y vieron, y cogieron entre, entre, y comenzaron a pasar los misioneros de aquí, por todo el cerro de Corcovado cruzaron, y llegaron a la Mojana. Por ahí cruzaron y llegaron a la Mojana. Pues bien, fue tanto el aprecio de Monroy, que invitó a todos esos indios que vinieran acá. porque él trajo esa estampa allá al barrio sur. En la Plaza de Santander hicieron la primera capilla. aquí en Madangueva, ahí estaba esa iglesia pequeña de Palma, Bareque, y todo, todo. Pero el río, el vaivén de las olas, fue destruyendo esa capilla. Y entonces se fue dañando, se fue dañando, y entonces se fue cuando pensaron, vamos a hacerle una nueva casa a la vida, que es la cátedra, con bloques y con cejas y siete. No tenía doce, como tenía diez, doce metros de alto, y unos veinte de largo. Entonces la hicieron nueva de bloque, atrás había que irte un parquecito, y quedaron un parquecito y prolongaron la catedral hasta allá atrás. Por delante la emplearon. Y ahí ya quedó mal que contento, porque tenían una iglesia, grande, igual como la de Montpós. Bien, entonces desde eso, la Virgen comenzó a llamarse de allá la Virgen de las Candelas. Desde el siglo XVII, en épocas de la colonia, inició esta fiesta religiosa. Todos los años, la comunidad de Magangué se reúne desde el 23 de enero, cuando inicia las celebraciones religiosas en honor a la Virgen de la Candelaria. Locales y forasteros cumplen con las mandas y ofrendas concebidas a la Santa Patrona cada 2 de febrero. Si yo consigo dinero, seguro que viajaré. Si yo consigo dinero, seguro que viajaré. Antes del 2 de febrero, a la ciudad de Magangué. Llevo por mí una manda para la Virgen Morena. Virgen de la Candelaria, ya que conmigo es tan buena. En Magangué, cada 2 de febrero, la celebración de las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria despierta sentimientos de fe y devoción. Además, es la temporada perfecta para que las expresiones populares y el sentir del pueblo a través de la música, gastronomía, cultura y artesanías, donde se comparten espacio de forma simultánea con rituales de devoción y agradecimientos por los favores recibidos de la Morenita, lo que hace que sea una festividad única en su tipo. El padre emérito, José Anaya, quien fue párroco de la Catedral por más de 35 años, nos cuenta cómo eran las fiestas en el pasado y cómo logra organizar y conformar la cofradía de los guardianes de la Candelaria. La celebración fue muy fervorosa, hay que decirlo en primer lugar. Pero mucha aglomeración y todo eso conllevaba como especie de un desorden. Porque sobre todo en las noches llegaban buses, se parqueaban al lado de la Catedral la gente montada en el techo de la Catedral. En la mañana, Rosario de Aurora era más ordenado y más fervoroso, por lo tanto. Yo observé esa situación en la procesión, al principio, más o menos ordenada. me ayudaba el padre Villanueva, que siempre era muy devoto y iba todos los años y la primera parte la dirigía o la acompañaba él. Después, en cierto lugar, yo la acogía. La procesión, en la procesión se cantaban salves. a veces en una casa se cantaban hasta cinco salves o en una esquina determinada se cantaban seis salves porque para una familia, para otra, para otra, para otra. La entrada era casi a la una de la madrugada. Esto así no tiene la verdad, no es censurable. Lo censurable que la imagen la cargaban todos los devotos y muchos de ellos ya estaban tomados, embriagados. Y al llegar observaba yo borrachos, descamisados, dándole viva a la Virgen y todo eso. Yo no decía nada. ¿Qué iba a decir yo? Tengo una multitud. Bueno, me di cuenta y como a los 1983, en el 84, que todavía yo no tenía esa, observé y observé y cuando pasó la fiesta de la Candelaria yo me fijé en las caras de los hombres sin saber cómo se llamaban y los veía yo por ahí por la calle y los llamaba, oye, mira, tú quieres acompáñarme a una reunión allá en el salón parroquial para hablar sobre la celebración de la Semana Santa. Entonces, asistieron alrededor de 60 caballeros. Bueno, les hablé y digo, bueno, ¿cuál es el motivo de esta reunión? les invito para que la celebración de la Semana Santa la organicemos dignamente como una ciudad, un pueblo que se caracterice por el orden. Tengo esta idea de nombrarlos caballeros del Santo Cristo. y quiero hacer unas escarapelas, pero para esas escarapelas laminadas necesito los nombres de ustedes. Todo eso funcionó perfectamente. después de la celebración de la Semana Santa que fue más organizada por lo tanto, en la procesión del Santo Sepulcro y todo que se trataba, salía de la Catedral hasta la Parroquia de San Pío X, relativamente cerca, eso no demoraba tanto, y era en general ordenada. yo los convogué para hacer la evaluación de la celebración de la Semana Santa, cómo les pareció el orden, toda esa cosa. Entonces, digo, bueno, fíjense, ustedes están satisfechos y yo cómo no voy a estar satisfecho porque ustedes están colaborando. Este nombre que yo he dado así en mi cuenta, caballero del Santo Cristo, si a ustedes les parece, podemos cambiarlo con relación al nombre de la Virgen de la Candelaria, no sé cómo sería, ustedes van a decir aquí porque yo no voy a entonces uno hablaba el otro y estaba un sacerdote compañero mío que ya falleció que me estimaba muchísimo y entonces él dice les preguntó ¿les parece bien el nombre de guardianes de la Candelaria? Y todos de una vez dijeron que sí. Así nació para mí es un orgullo ser guardián de la Candelaria porque desde muy pequeño mi padre me orientó y me enseñó a estar en las procesiones y estar en la iglesia con él que venía a las procesiones agarrado del bolsillo del pantalón de él ya teniendo unos 24 años por ahí más o menos llegó un sobrino de mi esposa que se consagró guardián también y me llevó a la catedral para que me inscribiera bueno nosotros éramos al comienzo ciento y pico 150 pero como se han ido muchos otros han muerto ahora mismo prácticamente trabajando con los que están afuera somos como 50 más o menos que hemos quedado en el siglo 19 más específico en el año 1894 el señor marcial viñas cárcamo y su esposa marqués a paniza trajeron de sevilla a españa esta sacrosanta imagen para la veneración del pueblo católico de maganguil tallado en madera corte español con un grabado de la fecha pero sin pergamino de caracterización esta imagen se encuentra en la casa viñas quienes desde esa época son custodios de generación en generación a cargo de don alfredo amin viñas sarita viñas tule viñas y las camareras ludis cárcamo enite rendón emma merger olga anaya quienes recibieron el legado de la señora tule viñas y carmen viñas nietas de marcial viñas para mi es un gran honor un gran honor formar parte de este grupo esto es una tradición familiar la cual la integramos varios miembros de la comunidad magangueleña los días previos a la fiesta patronal es un momento para nosotros sublime ante todo nos encomendamos a la santísima virgen que nos ayude nos ilumine que todo nos salga perfecto a la hora desde la hora de la entrega del vestido de las hermanas salas entramos como decimos nosotros coloquialmente en acuartelamiento de primer grado para nosotros desde ese día hasta el momento del día primero que ya la entregamos arreglada vestida que sale de aquí de la casa de la familia viñas ser camareras de la vida es un honor para nosotros para Tule para Sarita y para mí ha sido siempre un honor digo un honor en la fe no para vanagloriarnos sino que esto nos ayuda a nosotros a catequizar a través de la imagen esa fe que tiene el pueblo católico de magangue para nosotros es hermoso cuando nos ponemos en disposición de arreglarla hacemos oración porque todo esto forma parte de nuestra fe como te decía y eso es algo maravilloso es un sentir que es indescriptible lo que para nosotros significa es organizar el paso colocar el vestido como oramos rezamos el rosario encomendamos a todos los peregrinos que vienen a venerar a nuestra patrona la Virgen de la Candelaria es para nosotros muy bonito esto en la parte espiritual sobre todo en esa manera y de que nos hicimos nosotros a esta imagen porque somos las camareras porque las personas las señoras de esta que hacían esta labor como la niña Tule la señora Carmen que era la modista de ella antes Olga Naya Blanca Naya Dálida Mangones Mamelle toda esta señora que la arreglaban antiguamente pues nos decían vengan para que aprendan porque cuando nosotros pues nos apartamos nosotros moramos vamos a morir no hay quien suceda herede esta esta devoción porque ustedes van a acompañar a Sarita a hacer esto entonces de ahí Tule y yo hemos aprendido de ellas hemos visto la transformación pues esta es una imagen como es de corte español era estilo tamborete y ahora pues tiene un busto tallado en madera es una imagen tallada en madera con su la en titanio el rostro es en titanio y es una adornada con todas estas joyas que fueron donadas por Rafael Cárcamo un patriarca Montpocino primo hermano de Marcial Viñas Cárcamo es un privilegio y una alegría y como un milagro que yo sea la que la que quedé pues pendiente de eso después que mi mamá se murió no me daba me daba mucha alegría de ver que mi mamá era la la que arreglaba la virgen y eso y aquí la guardaban y todo antes salía de aquí porque esto era bajito pero como mi mamá le tuvo que subir dos metros por la creciente entonces ahora no salía sacan temprano porque no sale con los rayos de eso entonces la sacan temprano y la ponen allá y la gente aplaude cuando viene y cuando ven la virgen y eso si yo me alegra mucho de ver que que la gente viene y ya saben que es aquí y todo el mundo sabe que la virgen se arregla aquí y cuando vienen y que la están arreglando la miran y todo eso y dicen ay que bonita está la virgen pero en este momento hay es por listados o sea siempre ha habido un orden para hacerlo de pronto si una persona tiene algún inconveniente y le corresponde se pasa al que sigue y esto se dona de acuerdo a la posición pues a la parte económica que es la disposición económica que tenga la familia se ponen de acuerdo con las niñas salas que son las que llevan la parte de la textura del vestido como debe ser la textura de la mantilla la cantidad toda esta parte que forma lo que es la confesión del vestido de la virgen es algo que se lo tenemos ofrecido hasta que las fuerzas de nosotras pues hasta siempre que nos colaboren que nos pidan la colaboración para la confesión de la virgen mientras haya personas que lo donen los materiales nosotros estaremos dispuestas a colaborarle siempre bueno con anterioridad uno va cortando va armando telas que de pronto no tengan el detalle que se necesita uno le va dando el detalle se necesitan piedras adornos perlas lentejuelas canutillos entonces el proceso se va haciendo con tiempo bueno nosotros desde estamos trabajándole a la virgen hace muchos años pero se afianzó bastante la entrega la entrega por hacerle el vestido una enfermedad de una hermana la menor Sandra tuvo una malformación vascular congénita estuvo muy grave le dio un derrame cerebral y la virgen pues yo todo se lo debo se lo debemos a ella ella nos hizo ese milagro de de poder ella salir adelante con su enfermedad y y ahí se nos afianzó más todavía el deseo de colaborarle a la virgen en su confección del vestido bueno en el momento hay alrededor de 20 vestidos que han pasado por época hubo un espacio en que no hubo donación de vestidos porque se necesitaba esa donación para el templo para el ornato y embellecimiento y embellecimiento del templo como fue en su época los vitrales el santo vía cruz y todo eso que siempre es costoso por la magnitud y la la grandeza de la edificación que tiene la catedral ¿no? entonces en esa época no hubo donación de vestidos pero igual todos estos han sido donados en acción de gracias a nuestro señor a través de la santísima virgen por los favores recibidos ya sea por una enfermedad por un inconveniente que han tenido los hogares de esas familias que han donado el vestido y entonces ellas en el proceso anteriormente en esta casa se llevaba el listado de todos los turnos para regalar el vestido de la virgen de hace dos años para acá es que la parroquia ha tomado esa acción pero siempre toda la vida fue en esta casa que es la casa de la virgen de la familia viñas hija del pueblo maría de un pueblo de vino y pan eres morena y hermosa como el sol brilla tu pan Dios al pasar por tu vera toda la gracia te dio hija del pueblo hija de la creación hija del pueblo maría madre del hermoso amor y ha dado la flor del trigo y el fruto del olivar de la tierra prometida leche y hermoso y hermoso amor ha colocado su sello dentro de tu corazón hija del pueblo maría madre del hermoso amor el lienzo de la virgen de la candelaria de mangué ha sido intervenido para su restauración en varias oportunidades dichos procesos no han sido nada fácil llevarlos a cabo Fabián Barranza principal gestor para la restauración en el año 2014 nos cuenta cómo fue esta última intervención este cuadro ha sufrido varias transformaciones se habla de una primera intervención que fue mucho antes de 1772 lo que indica que este lienzo es aún más antiguo de lo que se pensaba este lienzo fue llevado a Cartagena lo restauraron después lo entronizaron hicieron un gran homenaje para ellos entonces en esa ceremonia el lienzo se desprendió y todo el trabajo que habían realizado se dañó la imagen volvió a su estado natural con sus colores opacos y todo luego el cuadro fue entronizado aquí en la parroquia de la catedral exactamente el 8 de diciembre de 1772 este lienzo también tiene dos marcos el marco original que ella tiene que es un marco tallado en madera tiene unos apliques que están forrados con la minilla de oro este lienzo este marco no se ve no está visible porque está sobrepuesto el marco de plata este marco de plata tiene las mismas medidas del cuadro el cuadro mide del arco un metro con 46 centímetros y de ancho un metro con 4 centímetros este marco es un marco repujado en plata tiene 20 centímetros de ancho y fue donado por el señor Raimundo Carca fue elaborado en Montos en el año entre el año 1988 y 1989 el cuadro quiso ser se quiso restaurar porque ya el cuadro estaba muy deteriorado porque en la década de los años 80 por allá más o menos el cuadro no tenía un vidrio entonces ¿qué pasaba? que la gente le colocaba sus mandas allí los adhería adhería que el billetico que la monedita que el dijecito que el anillito en el lienzo como tal entonces los fueron agujerando y este lienzo se fue detiturando entonces entre el año 1988 y 1989 en cabeza del padre José de Jesús Ana y Hernández se inició este proceso de restauración pero ¿qué pasa? el pueblo el pueblo creía muchos mitos el pueblo es muy celoso con esta imagen porque esta imagen es un patrimonio histórico religioso y cultural de aquí de Magangue es un tesoro muy grande que la gente lo cela mucho lo cuida mucho entonces decían que se iba a negar a Magangue que que se lo iban a robar que porque se lo tenían que llevar a Cartagena entonces decían que se lo iban a devolver a España etcétera una cantidad de comentarios que eran totalmente nudos entonces el padre José de Anaya fue atacado en ese momento y él decidió suspender ese proceso de restauración ¿qué sucedió? en el año 2014 más exactamente el 31 de enero estuve yo por gracia de Dios y la virgencita en la decoración del templo cuando el templo se está decorando y preparando para para engalanarse para la festividad ese día o sea yo desde muy pequeño le tengo un amor inmenso a la Virgen María y ese día yo era siendo tan curioso yo me monté en una escalera y lo observé de frente y me llenó de mucho dolor verlo como estaba estaba súper deteriorado tenía excremento de animales tenía animales disecados allá adentro el vestido se le notaba que tenía una textura que no se le notaba porque el lienzo estaba sucio tenía muchas grietas o sea daba tanto pesar estaba una tristeza a mí se me aguaron los ojos al verlo como estaba así y yo decía Virgencita tú me estás mostrando algo tú me estás mostrando a mí de que tú quieres renovarte dame las fuerzas para sacar este proyecto adelante yo siento que tú en este momento me estás dando esta misión después de que finalizaron estas fiestas patronales en compañía de mi amigo Yami Rodríguez estábamos desmontando todo el montaje que se había realizado y tomamos las fotos luego de que tomamos las fotos las subimos a las redes sociales y le estuvimos explicando el pueblo se alarmó mucho al ver el estado tan deplorable en que estaba el lienzo y ya se dieron cuenta que en realidad se necesitaba una intervención urgente de allí entonces inicialmente nos estuvimos reuniendo con otros compañeros y empezamos a crear esas estrategias para nosotros poder iniciar ese proceso de restauración luego nos contactamos con la señora Luz de Carcam y con el obispo que en ese tiempo era Monseñor Giraldo y fuimos también con otro grupo de amigos como el ilustre historiador Ramón Viñas Arias el guardián Hinaldo Muñoz mi compañero y a mí le mostramos las imágenes al obispo y él se alarmó y dijo no aquí hay que hacer una intervención aquí hay que hacer algo entonces desde ahí él nos dijo déjenme que yo me contacto con el párroco de la catedral para seguir este proceso se habló con el párroco de la catedral se empezaron a crear reuniones se creó una junta donde yo quedé como secretario desde allí desde ese puesto pues trabajé con todo el amor y el cariño porque yo quería ver o sea porque para mí el puesto donde me asignó la virgencita en la junta no me importaba a mí lo que me importaba era ver a la virgen restaurada verle esos colores esa belleza que tanto la caracteriza entonces desde ahí se empezó una campaña desde ahí se empezó a hacer la socialización del proyecto se empezaron a hacer claridad sobre algunos mitos como por ejemplo el que decía de que si se bajaba el cuadro se llevaba a Madangué y todo eso nosotros estuvimos haciendo reuniones en las diferentes comunidades parroquiales en el consejo municipal en la alcaldía y la gente se fue interesando se fueron recogiendo fondos no solamente con la gente de aquí de Madangué sino con los magangueleños y fieles devotos de la Virgen de la Candelaria que están por fuera de Madangué incluso hasta en otros países exactamente el día 17 de octubre del año 2014 se inició el proceso de restauración se celebró una misa en donde se presentó oficialmente los miembros de la junta y se presentó el restaurador que era el señor Sarimós Tarefran que es el director del grupo Conservar en Cartagena y desde ese día se hizo el descendimiento del cuadro aquí en la iglesia participaron muchos feligreses y el cuadro se internó desde ese día en la sacristía número 2 allí en esa sacristía se llevó a cabo todo el proceso de restauración la Virgen nuevamente fue colocada en su camerín el día 10 de enero del año 2015 que ese día también se celebró con bombos y ratillos la entronización después de este hermoso trabajo de restauración y es para mí un orgullo el haber participado en este proyecto yo digo que esto no es acción mía no es acción de la misma Virgen María que ella conoce cuánto la amo el culto a nuestra morenita ha crecido y se ha expandido más allá de nuestro municipio los magangueleños que han decidido forjarse la vida en tierra lejana la han llevado consigo hasta lugares insospechados hace ya casi cuatro siglos que llegó a nuestras tierras y eligió transmitirle a nuestros aborígenes un mensaje de fe y esperanza para convertirse también en magangueleña desde entonces entronada en el altar mayor de la catedral nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y tradiciones llena de gracia y señorío eres principio de nuestra fe tiene tu trono juntito al río en el santuario en magangueleña